Es que el 24 de junio hacemos un partidazo de youtubers, en Valencia. ¿Hacéis qué? Partidazo de youtubers, de fútbol. ¿De fútbol? Con De Grefg, Ibai... ¿Pero de jugar? De jugar. Saltáis a... Traspasáis, digamos, la pared virtual, ¿no?, para jugar al fútbol real. Hicimos uno en el Bernabéu, otro en la Romareda, otro en Francia, donde nos cascaron. Hicimos una España-Francia. Yo le dije, mira, voy a ir con Willy Reyes, con Rubius, tal... Vamos a llevar a la gente más guay. Y él me viene con un pavo de 2.000 seguidores que parecía Busquets y Casemiro al medio campo juntos. Os llevaron gente con muy poca... 2-0, nos ganaron y llegamos a puerta. Muy poco influencers, pero muy buena calidad futbolística, ¿no? Nos sacamos ahí a Rubius ahí a correr y, claro... Rubius tiene pinta de ser malísimo a fútbol, ¿no? O sea, es... Es muy buen youtuber. Es muy buen youtuber. Muy buen youtuber.